El primer libro de Samuel, en aquellos días, Ana construyó, dio a los hijos y le puso con nombre de Samuel, diciéndonos, al Señor de los queridos. Después de un año, el canán, su marido, siguió con toda la familia para hacer el sacrificio anual, para honrar al Señor y para cumplir la promesa que había hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llegó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, vencido, y llevó también un novicio de tres años, un botán de harina y un podre de vino. Una vez sacrificado el monillo, Ana presentó al niño a herir y le dijo, escúchame, Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Ese es el digno que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida y adorado al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 83 respondemos. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Alegando los apios del Señor, se consume mi alma, todo mi sed que goza, que gozo se estremece, y el Dios vivo, que es la causa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Y dichosos los que viven en tu casa, que alabaran a las tierras. Y dichosos los que encuentran en mi fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios los dejó muertos, y contempla el rostro de tu mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. 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 Deseamos que hemos empezado a todos como seremos analystos. Y ya sabemos que cuando vayas viendo magníficos, vamos a hacerse in nicasar! Prom proposition, total par Teach. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichoso. Nuestra confianza en Dios es total, por lo que incluimos con los movimientos de Dios y hacemos lo que debemos dar, ciertamente lo que debemos hacer, aprendemos de que todo lo que debemos dar. Ahora, este es un mandamiento que debemos dar la persona de Jesús, y nos anemos los unos a los otros, conforme a la presencia de todo Dios, y en muchos mandamientos permanece en Dios y en Dios se lea. En esto conocemos por el Espíritu, y en el que nos sabemos, que lo permanece en Dios. Palabra de Dios. Dios es el Padre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las actividades de la Páscoa. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta haciendo la costumbre. Pasados aquellos días, se murieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día en el camino y entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al vernos sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando y vienes de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que le ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El mundo entero exulta de esperanza Por esta noche que brinda un salvador Tu libertad Contempla al Cristo que ha nacido el día de hoy Contempla al Cristo Contempla al Redentor Inmaculada y bendita entre todas mujeres The first time up Amada de la vida, confío en ti, España La